¡Y no te reajes Jalisco! Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo A, si digo E, todo repitindo también Si digo A, si digo E, todo repitindo también Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo A, si digo E, todo repitindo también Si digo A, si digo E, todo repitindo también ¡Fighter, fire! ¡Fighter, fire! Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo A, si digo E, todo repitindo también Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo A, si digo E, todo repitindo también Si digo A, si digo E, todo repitindo también Y no te y的話 es cabizón Y no te rajes cabizón Lú sirve a bailar Desde el día de mar Desde el día de mar Desde el día de mar El día de mar Gracias por ver el video.